Bueno, partido recontra sufrido en la Copa de Italia, jugó mal al fútbol hoy, Petainia jugó mal al fútbol hoy Pero bueno, acá una amarilla de Arnold No, este no es el gol, este es el gol Que juego tan basura por favor Mal parados, en cualquier lado Pepe Reina sale y obvio que te van a hacer el gol Obvio que te van a hacer el gol Pepe Reina La pierden tan fácil, medio campo inexistente, obviamente no la pican Fíjense hasta que minuto tuvimos recién una chance Inédito lo del Napoli, muy mal partido del Napoli Bueno, Petainia tuvo esta Y el gol Oh, demuestra una mejor repetición Basura Ahora voy a repetir que se vea mejor el gol No una que está abajo del arco Viendo al arquero antes que la jugada Bueno, esto está mejor Centro y Dele Alli de cabeza Nos salva, nos da un gol De visitante en la Copa Italia Que eso es espectacular Acá Dele Alli tuvo otra Pero bueno, el arquero la sacó Y eso fue todo I never let you go, no ma tonight Give me by your side